0.1 por 30, para multiplicar por números que terminan en 0, contamos, ¿en cuántos ceros acaba? En un solo 0, significa que este decimal se traslada un solo número también hasta acá, listo. Si acá terminaría en dos ceros, se trasladaría dos números, dos unidades, listo. Entonces el punto se acomoda por acá, así que de acá desaparece, y si acá no hay punto, 0 a este lado no vale nada, quedaría solamente 1 punto, pero punto ya no se pone cuando no hay números después, baja el por, ahora acá como ya usamos el 0 para avanzar, lo borramos y queda solo 3, y 1 por 3, 3, y listo.